Buenos días, paz y sin rencor, familia. Bueno, de todo, como siempre, un placer el dirigirme hacia vosotros por este medio y de esta manera en este vídeo, que lo quiero hacer así para poneros en conocimiento de una causa, una buena causa, en la cual ahora, más que nunca, os pido que me echéis, o nos echéis, mejor dicho, hablando en plural, una mano. Poquito a poco y justo hasta el día 30 de octubre, voy a focalizar toda mi energía, como siempre lo hemos hecho, por una buena causa, para ayudar a los más necesitados, en este caso, a una persona a la cual quiero, a la cual ya, por allá, en el año 2012, estuvimos con él y con su familia, ayudándolo dentro de nuestros términos en lo que pudimos, con esos retos solidarios que fue unir Cartagena y Caravaca, 160 kilómetros, y Cartagena y Elche con la suma a la media maratón, que fueron 120 kilómetros, y hoy, hoy, o en este caso, hace dos tías, se puso la madre, se puso la madre de David Arran Ruiz en contacto conmigo, para que, de la mejor forma y como mejor sabemos y como siempre lo hemos demostrado, como un auténtico equipo, nos agrupemos todos y podamos, en esta próxima gala del deporte en Alicante, este próximo día 30 de octubre, con un enlace que yo voy a pasar, poder entrar, poder votar unipersonalmente con DNI y correo electrónico, yo ya lo he hecho, yo ya lo he hecho y estoy enormemente orgulloso, porque me he emocionado, me he emocionado al ver el vídeo, a ver a David, donde después de una pequeña dolencia ha estado bastante fastidiado, pero bueno, como un campeón, de nuevo sale ahí adelante, nombrándolo campeón de España para karate, para karate, ha sido campeón de España, y donde con más fuerza que nunca está luchando como él solo sabe hacerlo y enseñándonos como él solo ha sabido siempre enseñarnos. Y desde aquí, hablando como he hablado con su madre, con María José, y perdonadme, diciéndome lo que me ha dicho, considero que tan fácil como entrar en ese enlace, dar a votar, yo lo voy a explicar, aunque sé que no va a haber problema, pero es muy fácil, el enlace que os voy a pasar, en lo sucesivo voy a pasar una información donde, tanto hablado como lo estoy diciendo, como escrito, es fácil. Vais a entrar en la página oficial del deporte, gala del deporte en Alicante, donde os inscribiréis, votación, una vez dentro, perdonadme, ¿vale? Estoy un poco emocionado y tengo la cabeza ahora. Es que me están saltando ahí como bien saben los entendidos, todos los monos que tenemos dentro de la cabeza, y tengo ahí un compendio de emociones que quiero decir unas cosas, estoy pensando otras, pero bueno, vamos a ir por partes, no quiero salirme del término. Entramos en la página oficial, que os voy a pasar el menú. Dentro de esa página vais a entrar en votaciones, se os abrirá otra variante. Dentro de esas votaciones tendréis que entrar en diversidad. No me sale ahora, y mira que lo he leído. Lo pondré, ¿vale? Me saldrá la diversidad funcional, si no me equivoco. Que el señor me perdone si no lo estoy diciendo bien. Pero creo que es diversidad funcional. Y ya entráis en la figura de David Arran Ruiz, donde veréis en términos votar, el DNI y el correo electrónico. Creo que lo he dicho bien. Página oficial, menú, votación, diversidad funcional, y en este caso David Arran. Al darle a votar, al crear ese voto personal, vamos a sumar todos los votos posibles. ¿Por qué? Porque en juego está un premio de 7.000 euros. Que no vamos a por el dinero. O que no se va por el dinero, ¿vale? Ese dinero va a ser muy necesario para comprarle a David una silla de ruedas. Una cambike, creo que se llama. Creo que, espero perdonarme haberlo dicho bien. Pero que la lucha, que la fuerza, que la potencia para que esto, una vez más, como conseguimos esos dos retos, se haga realidad, es que todo sea tan fácil como os estoy diciendo. No vamos a abrir cuenta, aunque él la tiene, pero nos vamos a centrar en esto. No vamos a pedir dinero. Simplemente, os pido, de todo corazón, como yo he hecho hace escasos momentos, hace escasos momentos, tres minutos, creo, y me he pasado, creo que me he pasado el tiempo, de entrar en la página y votar. Y por favor, difundir, difundir como si no hubiera un mañana, ¿vale? Porque para mí es importantísimo que esa familia, después de todos estos años, como lo está luchando y David como lo está llevando a cabo y como está luchando y lo que nos está enseñando, siga siendo todo un maestro para nosotros. y quiero verlo en esa silla de ruedas y quiero verlo funcionar en esa silla de ruedas. Y quiero que todos nosotros, impresos, impresos, por nuestro sacrificio y ímpetu de ayudar, una vez más, estemos impresos en cuerpo y alma en esa silla de ruedas. Cuando él ponga esas manos en esa rueda, cuando él se impulse, que no sólo él vaya en términos con ella. Si no seamos todos los que empujemos una vez más la silla de ruedas de David a Ram Ruiz. No os pido más. Lo que os pido, sé que es muy fácil. Simplemente tenéis que perder, o yo no considero perder, ayudar a una persona que considero que se merece que una vez más estemos ahí y la ayudemos. Perdonarme, ¿vale? Perdonarme que en términos os lo pida como lo estoy pidiendo, pero por favor, incido que ayudemos a David, a Ram Ruiz. Él está en Elche, como os he dicho, en el 2012 ya lo apoyamos, ya lo ayudamos. Quien me conoce sabe que fue algo maravilloso, algo que de manera altruista como considero que se hacen las cosas y como mejor salen se hizo y me consta que lo ayudamos, me consta como la madre me dijo que fuimos un pequeño empujón para él en sus momentos más complicados darle fuerza de saber que no estaba solo y en esta ocasión transcurrido ya 11 años considero que se merece que una vez más estemos a su lado y apoyándolo de las mejores formas que es dándole a votar y en esta próxima gala 30 de octubre seamos todos partícipes y tengamos en unión ese bienestar absoluto de haber ayudado de haber ayudado a un ser humano a una mayoría de esas personas y que desde mi punto de vista como todo ser humano en este mundo se merece lo mejor paz y amor y ayudemos de las mejores formas y perdonarme que me repita ayudemos de las mejores formas a nuestro David apoyándolo con ese voto os quiero pero siempre 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 que no se os olvide porque nada de esto sería posible si no fuera por vosotros siempre más os necesito que tengáis feliz día